La recorrida empezó por el licio 60 en Barrio La Valleja, siguió aquí en el 40 en Barrio Peñarol e iba a continuar por Paso Molino. Los sindicatos admiten que hay mejoras en el rubro de edilicio, pero sostienen que en algunos centros no están dadas las condiciones para dar clase. Las autoridades son más optimistas, aunque reconocen que en algunos casos hay que seguir trabajando para mejorar la infraestructura en secundaria. Esperamos tantos años para atender los liceos públicos, hoy estamos atendiéndolos y en serio les digo con total honestidad, la realidad ha cambiado. Los centros educativos son otros. ¿Está todo pronto? No, no está todo pronto, tenemos que seguir trabajando. Remarcar que para nosotros es importante que haya un reconocimiento de parte de las autoridades de que no se trata simplemente de manchitas de humedad, como expresó en algún momento algún jerarca, sino que tenemos algunas dificultades importantes y la actitud del sindicato no es trabar el comienzo de cursos. Nosotros queremos encontrarnos con nuestros estudiantes en las aulas, pero queremos que haya condiciones dignas para el estudio de los muchachos y nuestro trabajo. Minutos después de terminar la recorrida del Liceo 60, llegó un camión con equipamiento para el laboratorio. Javier Landoni del Codicen explicó que no se dejó ingresar a las cámaras por pedido de los docentes y administrativos del centro. Bueno, el Liceo 60 tiene problemas de filtraciones de agua y algunas fisuras importantes que nosotros denunciamos y por lo tanto identificamos este liceo como uno de los más complicados para el inicio de cursos. Hay que hacer un cambio total de los techos para evitar de manera definitiva las filtraciones de agua en algunos salones, pues la situación que tenemos planteada es que cuando llueve media hora en esos salones hay que decirle a los gurises que se vayan. ¿En este liceo se pueden empezar las clases el lunes entonces? Por supuesto que se pueden empezar las clases el lunes, está en condiciones de empezar. La delegación sindical habló de que algunos problemas que hay acá y que las autoridades reconocieron. Nosotros lo que reconocimos es un solo problema que tiene el Liceo, que es el cambio de cubierta de esta ala, de la ala principal. El otro sector ya se impermeabilizó y bueno, está en proceso licitatorio, se le hizo un arreglo provisorio mientras sale la licitación. Gracias por ver el video.